Bienvenidos a una edición más de Libres para Elegir. Hoy quiero tocar un tema que tiene que ver con una de las áreas de reactivación económica. Como ustedes saben, en los diferentes Facebook Lives que yo produzco, también en los diferentes programas de Libres para Elegir, he venido presionando por diferentes acciones que hay que acometer para reactivar nuestra economía. Hay una que está vinculada un poco al turismo, vinculada a lo que es la posibilidad de que Costa Rica pueda ser accedida más fácilmente por personas de fuera del país. Y me refiero al tema de la aviación vinculado con turismo, vinculado con la visitación a nuestro país por parte de ejecutivos, vinculado con flujos de inversión hacia el país. Aviación civil, ¿cómo está el tema de la aviación en nuestro país? ¿Cuáles son los problemas que tenemos hoy en materia de aviación? Porque es una de las puertas de entrada al país. Si usted tiene aeropuertos cerrados por todo lado, le van a llegar por las costas, pero no podremos jamás nosotros aspirar a hacer potencia en materia turística si no tenemos aeropuertos habilitados para lo que son viajes internacionales, pero también los viajes domésticos de un lugar a otro de nuestro país. Para hablar sobre este tema, he invitado a una persona que es experta en el tema de aviación civil. Él es un analista financiero que tiene ya muchísimos años de experiencia en esta materia. Ariel Abarca. Bienvenido, Ariel. Muchísimas gracias. Bienvenido a nuestro programa. A ver, problemas de aviación civil. Pongámonos en los zapatos de una persona que nos está viendo ahora y no tiene la menor idea de qué significa aviación civil y cuáles son los problemas que hoy enfrenta esa actividad económica. Por supuesto. La aviación civil es el medio de transporte en el cual las personas comunes y corrientes podemos utilizar para desplazarnos. Un punto A, punto B, porque también hay aviación militar, hay aviación gubernamental, pero la aviación civil es la que podemos utilizar los ciudadanos comunes y corrientes. Lo utilizamos para transporte de carga, comercio, transporte regular de personas de pasaje. El asunto con la aviación civil de Costa Rica es que viene en picada. Está perdiendo competitividad. Mientras que la aviación, la cual se caracteriza por ser una industria que siempre va a la vanguardia de la tecnología, que siempre va adelante, vemos de que países están apostándole a la industria de la aviación y también al sector aeroespacial para progresar. Vemos el caso de los Emiratos Árabes. Vemos el caso de Singapur. Eso en el tema de pasaje. Si hablamos de carga, vemos el caso de Hong Kong, vemos el caso de Luxemburgo, los cuales son estados pequeños territorialmente, pero tienen hubs de carga. Y son oportunidades que Costa Rica pudiera aprovechar. Tenemos una ubicación geográfica estratégica, tenemos un talento humano superior al de la región, y en algún momento tuvimos esa superioridad a un auto. Fíjese que hasta los años noventas, Costa Rica tuvo un centro de conexiones aquí, en el país, en el aeropuerto Juan Santamaría, tuvimos nuestra aerolínea Bandera, una aerolínea que cubría toda América, Norte, Centro, Sudamérica, el Caribe. Sin embargo, todo eso lo hemos ido perdiendo. Pero no es porque la industria de la aviación sea mala o sea poco rentable. Es que hay un asunto gubernamental. Entonces, lamentablemente, estamos perdiendo competitividad, estamos perdiendo esas oportunidades que realmente podríamos, primero, no perderlas, y en segundo lugar, nos darían una ventaja y un crecimiento económico al Producto Interno Bruto si buscáramos la manera para traerlo y se mantuvieran y hacer una expansión de esa industria. A ver, nosotros tenemos dos aeropuertos internacionales importantes. Está el Juan Santamaría y está el Daniel Oduber. El de Guanacaste y el de Alajuela, que son básicamente los aeropuertos más relevantes. Hay otro que aparentemente querían rehabilitar, que es el de Limón como aeropuerto internacional. Es internacional, pero no tiene el tráfico. Pero no tiene el tráfico. Por eso hablo de los relevantes. Exactamente. Y luego tenemos aeropuertos locales. Los aeródromos. Sí, con el propósito de facilitar, digamos, el transporte de turistas entre un lugar y otro en nuestro país. Hace poco se le hizo una inversión muy importante a este aeropuerto local de La Managua, en Quepos. Hace poco estuvo también en la zona de Tortuguero y vi, bueno, me quedé en Barra del Colorado, vi también la inversión que se le había hecho al aeropuerto Barra Colorado Sur. Y también hay aeropuertos en otras regiones del país. El de Tamarindo, ahí está el de Nosara, hay un aeropuerto Jiménez, el de Draque. O sea, hay varios, el de Golfito. Hay aeropuertos locales que permiten que turistas puedan desplazarse hacia estos otros lugares. Y tenemos ahí primero una pregunta que hacerte es ¿cómo andamos nosotros en capacidad aeroportuaria para el manejo masivo de turistas y manejo de carga? Porque, si usted tiene una pista, usted tiene una limitación en cuanto a aviones que pueden aterrizar y pueden despegar. Entonces, ahí hay una limitación en cuanto al crecimiento de nosotros como país, básicamente, atrayendo turistas y movilizando carga. Sí, la infraestructura es el talón de Aquiles, de la aviación de Costa Rica. Por muchos años, el aeropuerto Juan Santa María, y lo sigue siendo nuestra principal puerta de entrada, pero fue ideado y fue diseñado con un concepto que jamás tuvieron la visión ni pensaron de que iban a llegar los aviones grandes que estamos recibiendo ahora. De hecho, se supone que esos aviones que están llegando ahora principalmente de Europa ni deberían estar en ese aeropuerto. Lo que pasa es que se hacen adaptaciones, se hacen actualizaciones, pero realmente no fue un aeropuerto que haya sido diseñado para ese tipo de aeronaves. Ahora, con lo que pasa con los aeródromos, es un asunto también de accesos. No solo es un asunto de turismo, Don Otto. Hay regiones como Sirena, Draque, Barra del Tortuguero, que usted lo dice, que si no se llegue en bote, no habría otra manera de llegar a esas zonas. Y la aviación le da ese acceso. Entonces, pero curiosamente son polos turísticos, tienen su atractivo. Entonces, el problema, Don Otto, es de que si llega todo este pasaje, llega a Costa Rica y hay una limitación, simplemente no hay un desarrollo, no hay una homogeneidad en lo que es esa capacidad de atender al turista. Fíjese, Don Otto, con lo que usted menciona de Limón, las playas, dos playas del Caribe, que son Cahuita y una de Puerto Viejo, están calificadas como una de las mejores playas del mundo en los rankings mundiales. ¿Cuál es el aeropuerto más cercano? El de Limón. Entonces, si un turista desea llegar directamente a esas playas, actualmente no lo puede hacer. Tiene que hacerlo a través del Juan Santa María. Entonces, eso está concentrando y está saturando el aeropuerto Juan Santa María. El de Liberia ya también está viendo un tipo de saturación. Entonces, estamos perdiendo la oportunidad de que vengan más aeronaves de mayor capacidad y a la vez las aeronaves de carga también. Entonces, tenemos una limitación de infraestructura, no tenemos planteles aduanales que sean capaces de almacenar la carga delicada que a veces traen estas aeronaves. Entonces, estamos perdiendo esa oportunidad, Don Otto. Hay un tema, entonces, de infraestructura. Porque uno podría decir... Hace rápidamente una revisión de países con los cuales competimos como destino turístico. Veo uno, República Dominicana. Tiene ocho aeropuertos internacionales, creo yo. Entonces, bueno, usted ya empieza a entender por qué República Dominicana está residiendo tanto turista. Porque tiene ocho puertas de ingreso a ese país. Nosotros tenemos dos. Entonces, esto es importante tomarlo en consideración porque no es una decisión de política pública menor. Es, queremos apostar al turismo para recibir nosotros cinco millones de turistas, seis millones de turistas al año. Entonces, tenemos que ver qué hacemos con infraestructura. Entonces, hay que hacer... Ahí tenemos una debilidad que hay que atender y la forma de atenderlo es con inversión privada, concesión, etcétera. El asunto, Don Otto, que es urgente. Ajá. Vea, anteriormente los aeropuertos estaban totalmente controlados por el gobierno. Por dicha, vino la idea de concesionarlos, ¿verdad? Sin embargo, siguen siendo públicos. Entonces, hay también una limitación porque aunque hubiera la intención de invertir en un aeropuerto, el gobierno no está dando el estímulo para que se haga una inversión y que la actividad del aeropuerto, porque el aeropuerto también debe subsistir. Claro. Hay que hacer la inversión, hay un contrato y demás. Entonces, por eso, en los tiquetes se cobra un impuesto para poder usar las instalaciones aeroportuarias. Entonces, se está perdiendo eso. Entonces, aunque hubiera la demanda para eso, no hay condiciones para que haya un inversionista interesado. Porque el inversionista, vea, yo voy a invertir, pero los costos van a ser muy elevados, los impuestos son muy altos. Entonces, se cae. En este momento, no hay un ambiente. Y esto es lo que está matando la aviación en este momento. Sí, esto me lleva al otro tema que es, además de la parte de infraestructura, la parte operativa. Porque en algún momento mencionaste que aquí en Costa Rica hubo un hub, que es una especie de terminal, un centro de conexiones. Este centro de conexiones lo tuvo TACA, creo, en un momento. Lo comenzó como LAXA, que era propiedad de TACA. Sí, LAXA TACA. Luego, Avianca estuvo un ratito y luego terminaron de llevárselo una parte a El Salvador, otra parte a Bogotá. Correcto. Este, Copa siempre ha estado allá en Panamá, en el Tucumén. Entonces, de un momento a otro, ese centro de conexiones, que era San José, lo perdimos. Exactamente. Se fueron para otro lado y con eso se fueron puestos de trabajo y se fue, bueno, la facilidad de la conexión en Costa Rica, que los turistas llegaran más rápidamente a Costa Rica y que no tuviera uno que ir a El Salvador para agarrar un viaje para, no sé, para Ruatán o para... Hay ventajas y desventajas. O sea, en el momento en que se cierra ese hub, se abre la oportunidad para que una empresa extranjera pudiera tomar lo que llaman los slots. Los slots son las posiciones en el aeropuerto porque no pueden llegar al mismo tiempo. Apenas tenemos doce puentes de embarque y unas cuantas otras puestas en la rampa remota y se colapsó el Juan Santa María. O sea, no podemos hacer un movimiento de cientos de aeronaves como sucede en otros aeropuertos del mundo. Entonces, en el momento en que tenemos... Inclusive aquí en el barrio, aquí en Panamá. Sí, también. O sea, eso es un problema. La saturación es un problema aquí en todas partes, pero especialmente en Costa Rica porque en un país desarrollado ya se sabe que va a estar saturado, pero el asunto de Costa Rica es que hay una industria en crecimiento que es el turismo. Pasamos de tener un millón de visitantes en el año 2000. En este momento estamos recibiendo el tráfico. El Juan Santa María excede los cinco millones de personas al año. Es decir, son movimientos que... Y sigue siendo la misma pista. Prácticamente sigue siendo la misma terminal. Entonces, tenemos ese factor. Hay un incremento también de carga. Exactamente. Entonces, todo eso hace de que haya lo que llaman un constraint. O sea, en este momento el operador está contra la pared. O sea, él quiere invertir, quiere traer más, quiere generar empleo, pero no se dan las condiciones. Ahora, lo que le hablaba de las ventajas y desventajas es de que perdimos ese centro de conexiones, se perdieron puestos de empleo, pero están viniendo más aerolíneas, están viniendo más turistas, pero ¿quién es el que está ganando? Son aerolíneas extranjeras. Es decir, aunque yo, digamos, soy un magnate y quiero invertir en las aerolíneas, yo veo las condiciones de Costa Rica y Costa Rica no me va a ser rentable por un asunto de altos impuestos, limitación de infraestructura, altas cargas sociales. Entonces, la actividad económica de la aviación como tal en el país no es atractiva para un inversionista. Mientras que aerolíneas extranjeras, como le dice usted, la que está basada en El Salvador o la que está basada en Panamá, tienen sus costos en esos países donde son mucho menores. Entonces, ellos dicen, mandemos el vuelo a Costa Rica, yo pago mi renta con niveles de Panamá o pago renta con niveles de El Salvador y no con los niveles de Costa Rica porque no tengo la base ahí. Entonces, estamos perdiendo esa oportunidad por un asunto fiscal. Entonces, si nosotros pudiéramos bajar los impuestos a la actividad económica, sería atractivo y sería la base para que una aviación comercial grande tuviera su base aquí y generaríamos empleos. En este momento, a pesar que no tenemos una aerolínea grande en el país, la aviación ya le genera a Costa Rica 155 mil puestos de empleo según un estudio de la IATA, que es la organización o el club de aerolíneas más poderoso del mundo. Ellos hicieron ese cálculo tanto en empleos directos e indirectos. Si nosotros pudiéramos incrementar la capacidad de los aeropuertos, si pudiéramos hacer el negocio de las aerolíneas más rentable, eso se dispararía. O sea, perfectamente podríamos duplicar la cantidad de puestos laborales en todo tipo. Desde los guardas que cuidan, porque hay guardas de aviones, desde la gente de seguridad pasando por aviadores, tripulantes de cabina, control de tráfico aéreo, despachadores, mecánicos, la gente que trabaja en las tiendas de duty free, todo eso se incrementaría exponencialmente. Y lo más importante, don Otto, es que no son empleos de agricultura, no son empleos de pesca, son empleos bien remunerados que van a estar cerca de las casas que necesitan la manuadora calificada que ha caracterizado la del costarricense que tiene inglés, que tiene buen servicio al cliente y estamos desperdiciando esa oportunidad. ahí es donde la economía de Costa Rica tiene una oportunidad que lamentablemente estamos desaprovechando. Hay otra, digamos, ligado a eso, hay otra parte de la aviación que siento yo también la tenemos súper regulada, restringida, atosigada con impuestos, trabas y también los problemas de infraestructura. Me refiero a también la aviación, ya no comercial en gran escala, sino los vuelos para vuelos privados. Correcto. Son esas aeronaves que tenemos un polo de desarrollo turístico en la zona de Papagayo, por ejemplo, y ahí vienen los millonarios del mundo vienen a vacacionar allá, vienen en sus aviones, pero el aeropuerto de Liberia no tiene las condiciones para recibir, ahí podrían haber un parqueo grandísimo, porque tiene espacio ese aeropuerto para crecer y entonces dar las facilidades a todos estos millonarios que vienen a Costa Rica y entonces vienen en sus aviones y entonces que esos aviones requieren obviamente combustible, mantenimiento, guardas, etcétera. Pero además podría eventualmente pilotos costarricenses vincularse con esta gente y eventualmente conseguir trabajo de esa manera, etcétera. Eso vemos que no hay condiciones, no se están dando las condiciones para que nosotros podamos estimular que vengan masivamente estos aviones privados, eso por un lado. Por otro lado, tenemos un problema acá que tiene que ver con lo que está pasando ahorita con el Marchamo, el Marchamo para los vehículos también incorpora, no es solo vehículos, el Marchamo que es el impuesto, hay componente que es el impuesto a la propiedad de los vehículos, también tiene un impuesto a la propiedad de las embarcaciones, yates, y también aeronaves. Así es. Y si el impuesto es muy alto, pero además los impuestos de importación de aeronaves son muy altos y los repuestos, entonces es muy probable que el parque aeronáutico costarricense sea bastante viejito, que al ser viejo puede tener también problemas de seguridad y todo eso es motivado por los impuestos. Yo cuando fui diputado presenté un proyecto para eliminar los impuestos del impuesto de importación de las aeronaves, el impuesto a la propiedad de aeronaves igual que de las embarcaciones, con el propósito de estimular que más personas se animaran a comprar aeronaves para desplazarse por el país o hacer viajes cortos acá en la región. Eso podría generar también muchos puestos de trabajo, pero también me decía, mire, hay otro problema que es el Tobías Bolaños y lo que está en la administración del Tobías Bolaños, la ausencia de hangares, el problema que hay ahí con hangares, que son esos garajes donde la gente guarda los aviones o los helicotrices. Hay un problema, he escuchado que hay muchos problemas y yo quería algunos comentarios tuyos sobre el tema y decías que el problema también era del Estado, el Estado de las regulaciones excesivas, ¿cuáles podrían ser las soluciones para ir ya aterrizando el programa de hoy en esta entrevista? Sí, el asunto es de que precisamente hay una ley que es la 5150 que es la ley de aviación civil y la misma en el artículo 18 dice que una de las atribuciones de la Dirección General de Aviación Civil es fomentar la aviación. Entonces, lamentablemente no se está cumpliendo eso y aviación civil ha pasado de ser un ente que fomente la aviación o promueva la aviación a ser un ente de persecución incluso con alta tendencia a las represalias entonces en este momento los operadores de charter taxero incluso las escuelas de aviación de Pavas están siendo altamente presionadas por el gobierno y están con los altos impuestos un exceso en burocracia en requisitos y simplemente están perdiendo competitividad está elevando los costos y está haciendo la aviación poco rentable incluso hay dos resoluciones de la UASI la UASI es el ente rector de la aviación civil internacional adscrita a la ONU en el cual dicta y le indica a los estados miembros entre ellos Costa Rica de que bajen los impuestos la aviación por su naturaleza aunque es una industria que mueve mucho dinero tiene imágenes de utilidad muy estrechos porque los aviones son caros los salarios son altos pero tienen que ser competitivos entonces se le dice a los estados bajen los impuestos o si pueden quítenlos porque la aviación así no puede sobrevivir y lamentablemente aquí ha sido todo lo contrario mantienen el marchamo mantienen altos unos cánones de hasta seis mil dólares solo por presentar un papel para una certificación en aviación civil entonces jamás la aviación puede ser competitiva con ese montón de trabas y entonces definitivamente hay que hacer una reforma y algo muy importante don Otto la función del consejo técnico de aviación civil en este momento ha sido cuestionable entonces se inventaron un consejo lleno de gente que técnico no tiene prácticamente nada porque de todo ese de todo es el panel de aviación civil solo uno es un técnico y es un aviador que se jubiló hace muchos años pero uno es un abogado el otro es un ingeniero hidráulica gente que no tiene tal vez eran muy competentes en su materia pero no tienen la experiencia ni la carrera en la aviación que se está requiriendo para impulsar esta industria entonces si pudiéramos por lo menos limitar al CETAC o descartarlo porque es una redundancia de aviación civil y pudiéramos de que aviación civil cumpla con el artículo 18 y no ser una gestapo porque en este momento hasta están tomando bitácoras de los aviones que entran y salen quien entra las personas toman fotografías se ha vuelto un campo de espionaje el aeropuerto de Pavas yo creo que ahí habría más oportunidades y seríamos más competitivos entonces soluciones estás planteando casi que disolver ese órgano de desconcentración máxima que es el CETAC CETAC es Consejo Técnico de Aviación Civil dejarlo a un lado quedarnos con la dirección de aviación civil adscrita al Ministerio de Obras Públicas y Transportes con un director básicamente que sea mucho más expedito entrarle a todas estas regulaciones y cosas de esas para simplificarlo hay que pasar por Asamblea Legislativa lo que es la reducción de impuestos y con eso más una decisión desde el Poder Ejecutivo para meterle a infraestructura con eso podríamos entonces empezar a salir del hueco en el que estaba la aviación civil para que básicamente podamos nosotros utilizar la aviación civil como una herramienta de reactivación económica Don Otto si esta administración se dedicara y enfocara al desarrollo de la aviación como ellos están impulsando el famoso tren eléctrico en este momento Don Otto la historia sería otra pero lamentablemente y la diferencia es que en la aviación quien promueve es el sector privado es el quien hace la inversión mientras que con el tren nosotros nos estamos endeudando para pagar un medio de transporte muy limitado entonces hay que estimular el sector privado al empresario para que haga esas inversiones y generen esos puestos de empleo y no solo eso sino que eso va a incrementar la renta del país va a incrementar el Producto Interno Bruto y eso le daría muchas oportunidades y es fácil de hacer simplemente es un asunto de voluntad política Muchísimas gracias Ariel como ven ustedes voluntad política voluntad política y con liderazgo desde el Poder Ejecutivo y una asamblea legislativa también digamos bien alineada en esa dirección otro gallo canta de ese Ariel y estoy totalmente de acuerdo y podríamos tener en la aviación civil una herramienta extraordinaria para reactivar nuestra economía muchas gracias a ustedes por la atención y muchas gracias muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista hasta luego hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!